Estuve pensando el fin de semana en tantas cosas que nos han ocurrido en los días anteriores. Es impresionante, vivimos dentro de una vorágine de la que es muy difícil salir. Estaba pensando y me ganó cierta desolación en Bullrich disfrazada de presa, allá en el Bolsón después promoviendo todo tipo de incidentes, picheto las acusaciones de los mapuches, justo los mapuches que fueron los que más hicieron para salvar vidas en el incendio, que río Cornejo, Negri, asentados en el mamarracho más insolente, más desafiante, el desastre de la vacunación en Buenos Aires, el ataque mafioso como él mismo dice a Axel Kicillof y su familia del diario Clarín, las dudas que el monopolio quiere instalar sobre la famosa vacuna china, famosa ahora, porque ellos van a procurar que lo sea y de una manera negativa. Y ahí me encontré con un artículo de Jorge Alemán, el ascenso de la ultraderecha argentina. Dice Alemán, No es necesario explicar que la derecha neoliberal argentina ya sea constituido como tal. No es verdad que sea necesario tener en frente a un gobierno progresista o democrático popular para que despliegue su fuerza. Ni siquiera un gobierno eventualmente inhibido en sus posibilidades. Son representantes políticos de un poder fuera del gobierno, que ya ha decidido que es la misma democracia la que debe ser destruida. El grupo RAN, son terroristas. A ver, es un grupo terrorista que ya está operando en la Argentina. Yo te digo lo siguiente, hay que investigar los incendios en el sur, en Golondrinas, en Bolsón, en la zona de Puelo. Son incendios intencionales. Esta gente hace dos años hizo una declaración, los mapuches, estos grupos... Porque la democracia siempre puede deparar alguna sorpresa. A ellos, un movimiento imprevisto que afecte a los intereses de un poder que en tiempos del neoliberalismo desea ser ilimitado y lo consigue, reproducirse sin obstáculos. Bueno, atrás de la RAM hay una organización inglesa que es la principal aportante de RAM. ¿Una organización inglesa financia al RAM? En el proyecto de ese poder ya está programado que los gobiernos democráticos populares sean sólo un mero paréntesis, un interregno reparador hasta que la derecha neoliberal retorne. Y ni siquiera la feroz pandemia, dice Jorge Alemán, ha apaciguado el deseo del poder de perseverar en su ser. El aguache. Después la discutimos. La podemos sostener. Incluso habría que incentivar que no tengan tantos hijos. ¿Quiénes? Es dársela a aquellos que tienen dos, o no más de dos. Porque si no, tienen un montón. Pero no, pero... Por eso, ya nunca más habrá oposición, ni pactos de Estado frente a las urgencias de la Nación, ni ninguna dialéctica posible entre adversarios. Es una derecha ultraderechista, de cuño guebeliano, que perfecciona su artillería mediática, corporativa y judicial, día por día. El problema de la Argentina sigue estando donde está el punto neurálgico de los problemas argentinos. Es el lado oscuro de la Argentina, que es el cono urbano bonaerense. Cuenta con un dato histórico clave. La progresiva disolación de los llamados intereses objetivos por parte de los sectores populares que ya se mueven subjetiva y políticamente por identificaciones que, por confusos que sean, los reafirman. Y luego, la lenta extinción de la denominada batalla por el sentido. La derecha ultraderechista de la Argentina actúa fuera del sentido, performativamente transforma cualquier signo separado de la verdad en un juicio de existencia, en el tiempo histórico donde las noticias son órdenes encubiertas. Dejemos que los privados compren vacunas, que las farmacias compren vacunas, que los laboratorios compren vacunas... Por todo ello, los gobiernos democráticos y populares deben reunir sus legados históricos sin nostalgia, pero sí como fuente de inspiración, para diseñar una actualización ética de las experiencias populares. Nunca, como ahora, se ha vuelto una exigencia de primer orden anudar la ética a la política. No me refiero, dice Jorge Alemán, a una ética normativa, sino a una que comience por uno mismo, por el examen de la propia vida en relación a la causa que defendemos. ...que va a ser el gobierno nacional. Si todos compraban vacunas y pudiéramos tener todo tipo de vacunas en la Argentina, estaríamos mucho más... Digamos, si la gente pagaría la vacuna como paga la vacuna... Pueden, ¿no? ...los que pueden y los que no irán a la obra social o tendrán un subsidio del Estado. Y finalmente, dice Jorge Alemán, no se trata de lamentada función crítica del intelectual, sino de ser capaz de incluso pensar contra uno mismo. Porque cuando se trata de la igualdad y la justicia, nunca estamos a su altura, siempre estamos en las vísperas. Sin embargo, esa fragilidad donde la ética y la política se encuentran, es nuestra verdadera alternativa, nuestra razón y orden, frente a la locura de esa ultraderecha para la que la vida no vale nada. Santiago Polop es un hombre licenciado en filosofía, ciencia política, escribe fantástico. Un libro que se llama Sintonía Filosófica. Yo lo entré con un poquito de temor. Todos los libros de filosofía a uno le dan un trabajito. Leer todo lo que me mandó generosamente Gabriela Stoppelman, la hermana de Adrián, sobre lo que... Ahora no me salía la palabra. Me salió Epicurio, que es lo contrario. Los estoicos. Todo ese tema de estoicismo, epicureísmo, es impresionante, pero al mismo tiempo se torna exigente, uno tiene que volver sobre lo que ha leído. Entonces dan un poquito más de trabajo porque son pensamientos naturalmente muy profundos. Pero es un lindo desafío. Como el que plantea Santiago Polop en Sintonía Filosófica, y debo decir que exagero en cuanto a la problemática que presenta el libro. Miren, les voy a leer una parte que nos toca de cerca a todos los que hacemos este programa. Es decir, de este lado y de ese lado, donde están ustedes, que también hacen el programa. El neoliberalismo, esa extraordinaria ideología que gobierna el mundo, extraordinaria en el sentido de sus capacidades y de la disposición que hace de los sujetos y cómo deben relacionarse, es un sistema de ideas que conecta nuestra subjetividad a sus fines sin mostrar los hilos. Es un orden sin rostro ni cuerpo, y de así muchas veces la dificultad en hacerlo notar. Pero que sin embargo da forma a las relaciones entre sujetos, entre los sujetos y los objetos, siguiendo una única lógica, la administración empresaria del mundo. Desde así, y con la idea de que tantos sujetos como objetos son mejores si se administra el mejor, el mundo se construye con la idea de que somos unidades de valor de cambio y nada más. Y por supuesto, este presupuesto se presupone como no ideológico, lugar desde el que condena toda otra práctica, la política educativa, que la contraríe como ideológica. A lo que no está dispuesta esta lógica es a relevar, a relevar que sus supuestos también son ideológicos, porque deciden mundo según una idea de qué son y qué deben hacer sujetos y objetos en él. Ideología no es una mala palabra. Es un lugar inevitable, construido como negativo por aquellos que, o creen no estar alcanzados por un sistema de ideas, o por aquellos que no quieren revelar qué sistema de ideas atraviesa su representación del mundo, de los sujetos, de los objetos, de las relaciones entre ambos, y de los modos históricos en que se han construido esas representaciones. Hay que sospechar mucho del sujeto que se presente como sin ideología, o no es consciente, o si lo es, es y pretende que nosotros no lo seamos. Y sigue con ese tema de la ideología escondida, escamoteada. Ellos no son ideológicos. Ellos quieren un determinado mundo, pero no desde la ideología. La ideología, que es algo que ven construido por todo un proceso de culturización, de aprendizaje, de lecturas, de escuchar a quienes saben y demás, todo eso a ellos les parece que está mal. La ideología, ni hablemos si la ideología es populismo, para ellos es mala palabra. Sin embargo, ellos trabajan profundamente con lo ideológico, solo que mucho más arriba, en la superficie de la banalidad, en la superficie de las consignas simples, para que la gente las pueda repetir. ...que Mendiguren habla de la deuda del Fondo Monetario Internacional, y al mismo tiempo recordé que tenía algo del amigo Almenara, que recuerda que el Instituto Sampaio, el doctor Barcesat y otros, denunciaba en 2016, el 15 de marzo, a Macri, por traición a la patria, al pagar ilegítimamente a los buitres. Después hay un video, no volvamos al fondo, de artistas destacados, que reclamaban contra el endeudamiento. Ese tipo de campañas, que sería bueno recordar, ahora, cuando estamos a poco todavía, de haberle pagado a los fondos buitres, para mostrar que las campañas siempre ocurrieron, esa que intentaba Kicillof, y a la que se salió al cruce, ese bochorno de personaje que es Beatriz Arlo, un bochorno sin ninguna duda. Una persona que miente, tan feo, tan aviesamente, para además quedar como una crack, quedar como una mujer con enormes principios, la vacuna por abajo de la mesa, ni muerta. Prefiero morirme con el COVID. ¡Qué mujer maravillosa! La gente que lo estaba mirando, sobre todo la gente del palo, sería así. La realidad es que ella no quiso entrar a la campaña, porque ella tiene pertenencia con la derecha horrenda, la ultraderecha de la Argentina, hoy día. Puede negar, si quiere. Pero ¿para quién trabaja? Para Mitre. ¿O trabajó? ¿A quién acompaña? En todo. Lo mañeto de la vida. En cada una de sus presentaciones. Entonces ella dijo, yo en la campaña, ¿qué me dicen? ¿Cómo voy a participar de una campaña? ¿Qué va a decir de mí Clarín? ¿Qué va a decir de mí el pro? ¿Qué va a decir de mí cada uno de los amigos que ahora tengo? Y que deben ser muy distintos a los de otra época de Sarlo, seguramente. Bueno, ese video, no volvamos al fondo de 2016, tenía justamente eso, la campaña que se hacía para que la gente más o menos conocida jugara una opinión, para que nos diéramos cuenta de lo que le estaban haciendo al país. Ya sabemos lo que pasó después de pagarle mucho más de lo que correspondía a los fondos buitres. Ya sabemos cómo se rieron en la cara de la Argentina. Y ya vimos cómo inmediatamente, después que les pagaron, pusieron otra vez dinero a disposición de la Argentina para que se pudiera haber prestado todo, todo el tiempo. Hasta una deuda que es la más rápidamente contraída, incluso por encima de los tiempos de la dictadura del 76, de toda la historia de la República Argentina. Es tan triste lo que nos pasa. También había ruidazos contra los tarifazos en todo el país en 2017. Y en el 2018 Laura Alonso tomó medidas por el cobro ilegal del ministro Luis Echeverri. Le pide que no firme los papeles que incumban al pagador. Bueno, así estábamos. Es bueno a veces echar un vistazo a ese pasado inmediato que tenemos de los tiempos del neoliberalismo en la Argentina. Y a propósito de Mendiguren, que fue quien me inspiró para revisar un poco los aportes de debate Mendoza, escuchémoslo hablando del crédito del Fondo Monetario Internacional al gobierno de Macri. Es un tema externo de que se le saca al Congreso una facultad que es propia, que es inherente. Y la experiencia nos ha dicho que actitudes de este tipo atentan directamente contra el desarrollo de la Argentina. Fue un crédito que nunca la Argentina pudo haber recibido de acuerdo a los mismos estatutos del Fondo Monetario, que no tenía ninguna capacidad de repago, que nunca el Fondo Monetario había...